Amigos, estoy grabando esto antes de irme de mi casa, me faltó incluir cuando veamos la diagramación del nuevo Belgrano en esta previa que está Leguizamón y Menosi, todavía no había salido de la lista de concentrados pero está confirmado Leguizamón, el que viene del Emelec, está, no se sabe si va a jugar y después está Lucas Menosi, así que cuando lleguen a la parte del video que diagramamos el Belgrano que se viene después de estas dos bajas, casi tres, casi cuatro, no lo sé, vean el video piensen en estos dos jugadores, en estos refuerzos, ahora sí, los dejo ya con el video de verdad que tengan un buen fin y bueno, nos vemos en el análisis ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata? Espero que ande muy bien, todo más que perfecto por acá, les cuento que el canal en unas horas estará viajando rumbo a Rosario porque vamos a estar ahí, vamos a estar en el coloso Marcelo Bielsa para ver al Belgrano de Juan Cruz Real contra el Newell's de Sebastián Méndez los dos equipos, tanto nosotros como ellos, vienen en una situación complicada el Gallego Méndez ganó un solo partido de que está en Newell's ya vamos a ver un poco de su actualidad y Belgrano y Juan Cruz Real que tiene que diagramar estamos ante la diagramación del nuevo Belgrano porque salió Matías Moreno, venta histórica para el club venta recontra histórica, una venta de la puta madre, ¿no? la transferencia total de Moreno es de 6 palo 800 6 palo 800 y además hay un 10% de una futura venta en caso de que supere los 5 millones de euros, ¿no? una locura y además de eso, Belgrano vendió a Barinaga a Boca, ¿no? 2 millones y medio de la operación, no importe fijo, 3 millones 100 mil dólares por el 100% de los derechos económicos y federativos de Juan Barinaga entonces, Belgrano pierde a Moreno, Belgrano pierde a Barinaga Longo no va a viajar, supuestamente dolor en las costillas en los medios, la gente que cubre a Belgrano anda diciendo que vienen vienen los Emiratos Árabes Unidos o que parece que vienen desde Brasil a buscar a Longo que ya tuvo las declaraciones, entonces para mí claramente no va a seguir en Belgrano entonces, tenemos que realmente diagramar, pensar un nuevo Belgrano que tiene estas tres salidas y que tiene, lo menciono, por encima hay que ver qué pasa pero Brian Reina y toda esa movida que quieren instalar en los medios peruanos de que está mal, de que se quiere ir yo la verdad que considero que más allá del pedido de disculpas de Real las declaraciones fueron duras, ¿no? y que no sabemos realmente cómo está el termómetro del plantel creo que se empieza a definir mucho el día sábado contra News porque también está la nota de Pablo Ocampo, en el diario La Voz que dice que hay intenciones fuertes de renovarle a Real por un año más intenciones fuertes de renovarle a Real por un año más yo creo que esa renovación va a depender mucho de lo que veamos el día sábado contra News me parece que por ahí es donde la dirigencia va a tomar la decisión no sé hasta cuándo actualmente está el contrato real fijado pero debe ser por un año debe quizás acabar en diciembre y yo creo que por eso los dirigentes se apuran para pensar ya en la renovación veremos muchachos yo no voy a emitir juicio de qué tiene que pasar vamos a ver si Real después de las declaraciones de lo que pasó en el vestuario de los malos resultados que viene concechando en este último tiempo digo, vamos a ver si tiene o no fuerza y capacidad para levantar esta situación y me parece que eso se empieza a definir ahora el sábado contra News vamos a diagramar este nuevo begrano y por eso vamos a poner ahí la formación la que sería la que pone la voz del interior así que tú me lo compensa eso también espínola en el arco en este caso entonces el paraguayo le estaría ganando el duelo a Chico a mí el otro día no me dio mucha seguridad no le voy a mentir la línea de tres Révola por Moreno que ya está posando con la ropa del Fiorentina Troilo y Delgado Troilo y Delgado sabemos que Meriano no disponible después de la expulsión por la banda derecha iría con Panucci creemos sería lo lógico teniendo en cuenta que fue el contra gimnasia por la banda izquierda Velasquez un indiscutido en la era real lógicamente Rolón y Quiñón en el medio campo Rolón y Quiñón y acá es donde empiezan más las dudas para mí Metili juega para mí Luvita juega y para mí juega Jara Metili, Luvita y Jara Metili, Luvita y Jara eso es lo que veo yo y también considero que es lo que me gustaría ver otra opción es sacar a Luba ponerlo a Brian Reina la verdad para mí Brian Reina rendió cuando juega en el lugar de Juan Velasquez pero pasa que para mí Velasquez es insacable y entiendo que que también lo leía cuando veía algunos videos del Perú de las grandes tierras del Perú es que Reina no le hace el trabajo que le hace Velasquez lo sabemos todos Reina baja menos pero bueno para mí cuando cuando lo ubicamos a Reina donde jugaría Luvita donde jugaría Metili Reina ahí no ha rendido otra variante que quizás honraría al perder a Varinaga ahora sabemos que es con Panucci corren yo creo que un poco más atrás Heredia posibilidad de ocupar esa posición lo ha hecho claramente puede ser y creo que se puede agrupar bien con lo que es Rolón y Quiñón para jugar para generar el juego ni hablar con Metili y después está Facelo que veremos cuál es su rol en la era Juan Cruz Real la verdad es que me parece que ha perdido un poco de pisada el juvenil antes de ver un poco de Newers amigos y amigas a toda la banda pirata muchas gracias por las suscripciones los me gusta los comentarios todo suma vamos espectacular y gracias a esto a esto que estamos viviendo llegan nuevos sponsors ahora llegaron las mejores empanadas tucumana que vos podés conseguir en Córdoba son sponsors del canal estamos hablando de mis amigos de ONAS 3516-8460-84 que están ahí en la DIANFUNES 2845 empanadas tucumana primer nivel calidad y también tienen sanguche de milanesa ahí lo omito con pan sanguchero tucumano es de mi hermano Carlos gracias Carlos por bancar el canal Piratón de Ley me estuvo mostrando un trapo que tiene así que vayan vayan a ONAS a DIANFUNES 2845 Piratón de Ley Carlos querido gracias por sumarte al canal después tenemos el de siempre Fulca saca remera con historia miren lo que hace miren la nueva Fulca esta puede ser tuya vamos a sortear una en el canal necesito por lo menos 50 comentarios 50 comentarios que digan que queremos sortear una voy a manguer una 10% de descuento yendo de mi parte 10% de descuento yendo de mi parte ya saben así que los espero y vemos si sorteamos una depende de ustedes y después también tenemos para vos que querés ir a ver a Matías Moreno o dar clase en la Fiorentina en la Serie A que necesitas necesitas una ciudadanía y cualquier ciudadanía europea te permite ir a Italia como si fuese tomarte el colectivo acá a cualquier barrio de Córdoba entonces que vas a hablar con la gente de Astrea 3516-4597-60 si tenés alguna chance de conseguir la ciudadanía española ellos te la van a conseguir y si no te van a fabricar un familiar a ellos no les importa nada son unos cracks hacen posible lo imposible 3516-4597-60 Astrea anda de mi parte primera consulta gratis vamos ahora con Yul Solboy que lo dirige el pelado el gallego Mendes un técnico que pasó tuvo el orgullo el placer el honor la suerte de vestir nuestros colores de dirigir a Belgrano ¿no? paso irregular paso malo paso malo que irregular estoy siendo muy generoso paso malo el gallego Mendes por nuestro querido Belgrano y su famosa intensidad ¿no? su famosa intensidad Newell viene mal la gente se queja con el presidente están si inaugurando si no me equivoco renovando un poco el estadio ¿no? agregando una tribuna pero la realidad es que mucha gente se queja de su presidente es un presidente leí este datito y me sorprendió que va por el quinto manager quinto manager en su gestión quinto manager un desastre ahora llega el mago Capri que viene de entiendo manejar la parte de fútbol en Racing ¿a quién hay que tenerle cuidado? por suerte yo me acuerdo la última vez que fuimos a Rosario perdimos 1 a 0 gol del color Ramírez asistencia de Ever Vanega Ever Vanega no está eso es buenísimo eso es espectacular Ever afuera tampoco juega otro titular porque fue el titular contra River Juan Méndez no juega tiene un desgarro 4 semanitas afuera así que espectacular para nosotros el complicado de ellos es el color Ramírez este uruguayo si no me equivoco de los últimos 19 goles de Newells este dato fue que él participó en 10 ¿no? hombre clave y figura de este Newells es el color Ramírez que igual está pasando por una mala racha que ahora los hinchas de Newells los periodistas Newells estaban desmintiendo porque lo querían las gallinas supuestamente y al parecer se quedaría al parecer se va a quedar Newells el color Ramírez dupla de centrales paraguayo Newells y los paraguayos es una relación bastante particular digna de análisis Gustavo Velas que pongo algunas estadísticas del partido contra River tómenlas con pinza pero bueno me gusta aportar un poquito el que juega con él es Saúl Salcedo esa es la dupla de centrales paraguayo Newells vamos a repasar su once no que ah pensar que Newells trajo a Macaño pensar que Newells trajo a Macaño porque tenía hoyos al parecer jugaría hoyos que para mí es peor que Macaño claramente peor que Macaño me parece a mí no sé ustedes qué me dirán la línea de cuatro con Armando Mérez el uruguayo Velasquez Salcedo y Ángelo Martino que también jugó en las gallinas en el medio campo Tomás Pérez y Rodrigo Cedrés después va a jugar Fernando Cardoso otro paraguayo Matko Miljevic Lucas Besosi y el Colo Ramírez entre este Cardoso Miljevic y Besosi 23 23 y 21 años respectivamente los pibes de Newell los pibes de Newell tienen también en el banco para mencionar Van Gioni 37 años Jan Glavinovic este muchacho en un momento jugaba Gabriel Carabajal también en el banco son algunos de los jugadores que tiene este Newells de Gallego Mendes yo lo veo humildemente muchachos y sin desprestigiar sin desprestigiar pero comparado a otros equipos Newell este Newell está flojo me parece este Newell le falta un jugador por puesto me parece a mí me parece a mí no digo que Begrano tenga mucho más pero pero no veo que tenga un gran equipo Newell tabla de posiciones con 12 puntos y la particularidad vean ahí su último partido ganó cuando debutó Méndez 1 a 0 contra Barracas central y se olvidó de ganar se olvidó de ganar cosa que puede ser muy buena por un lado pero sabemos que Begrano ha tenido a veces la capacidad de resucitar algún que otro muerto entonces esperemos que no sea el caso 414 minutos sin meter un gol miren esto muchachos no metió un gol desde la fecha 10 pasó central no le metió gol fue a Racing tampoco en realidad Racing fue a jugar contra contra Newell Newell no convirtió Copa Argentina empata 0 a 0 y queda afuera por Penel contra Central Córdoba y después con River también 0 a 0 hace 414 minutos que este equipo no mete un gol a Begrano la verdad le vienen convirtiendo seguido así que bueno veremos Begrano también tiene una estadística más o menos 300 minutos sin hacer un gol me parece así que ese es el panorama al que vamos ese es el panorama al que vamos vamos a Rosario nada más así que bueno aguante nuestro querido Begrano ojalá nos volvamos con los tres puntitos con la victoria que esta diagramación que esta diagramación de nuevo Begrano del Begrano que se viene para afrontar lo que queda del año del Begrano que necesita acercarse lo más posibles a los puestos de copa ustedes en algunos comentarios me han dicho no que puesto de copa pensé en los promedios y toda la movida bueno discúlpeme yo miro para arriba que quieren que le haga actualmente está lejos si no me equivoco 10 puntos del último que está clasificando alguna copa pero bueno veremos yo creo que mañana es un partido trascendental para entender cómo está el equipo cómo está el equipo la verdad que me parece que bueno por suerte nos toca un rival que hay posibilidad hay posibilidad de que Verón sea grande que viene diezmado y que estos jugadores demuestren que se puede dar vuelta a la página teniendo en cuenta además las bajas y todo lo que sabemos así que bueno amigos esperemos encontrarnos el sábado y que sea con éxito con victoria con triunfo que podamos festejar y todo eso nos vemos